Oye que sabrosa empieza esta cumbia Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Cumbia Vamos a bailar Que lo bailes sabroso Con placidos Para el huevo La banda de la custodia norte A presentar Ese cabrera metido Dibles, un gol Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vacinación Cumbia Vacinación Suéltala Y solo chicos, gracias a la gente Despeñando los baños Espacio de clásicos Y ser Todos los amores y manchos En su sexta aniversario El chulo de Durango Échale canica Ángeles de Colón Es un esuelo Y tu zapata Oh, pues ya no sé de dónde eres, cabrón Ahí va, ahí va Que suena sabroso Llegaron los chicos Corazón de Tejo Colón en la presa Dígale a su papá Yo le digo a su mamá Ahí va, ahí va, ahí va Quiero Petronita y nos vamos a gastar Y dígale a su mamá Y dígale a su mamá Llegaron los chicos También va a su mamá Siempre que nos quede en los guerreros de Reyes Ahí en los calpas Ritmo Sabroso Ahora Ahora Toma la goza, eh Cachorros Peñones de los baños Yo le digo a su mamá Santa Mata Yo le digo a su mamá Felipe Yanduela Yo le digo a su mamá Sabor Yo le digo a su mamá Vanda Petrolera Que valora, eh Que que voy a hacer su yen Y que feliz van a pasar Y dígale a su mamá Ahí se los dice Zapata Toma la goza Y dígale a su mamá También va a su mamá Y dígale a su mamá También va a su papá Vaya que sabor Colombia chiquita Ahí va para el mostaza Bello Memo Para el Madra Mata Diego Para el Cali Duras Ese va que hay el Pinocho Para el Tortas y el Tiburón Mamón y Caché Guerra , guerrero Zabor Me vendió a su mamá Se va Se va Vamos dos cosas Ahí va para la gata guerrera For Input Yo le digo a su mamá, dígale a su papá, dígale a su mamá, dígale a su mamá, yo le digo a su papá, es que voy a hacer su yen y que feliz van a pasar Y si va a su papá, y si va a su mamá, también va a su papá, y si va a su papá, también va a su mamá, y si va a su mamá Andrés de Ambrosa está acabando Se va la semilla, sabrosa Estaba la boda de San Juan de Aragón ¡Cumbia! Esta noche está por la presencia de la música que mueve a México Este es el piñón de los baños de la dinastía Pelea Para ustedes Vamos a caballeros, vamos a caballeros rapidito Esta noche viene la presencia y la participación de San Diego Pancho Para continuar en este es el programa Toda la banda Uvas del Carmen En su 31 aniversario, hoy 31 de diciembre Epito y el piñón de los baños Y su aniversario Queda con ustedes el sonido Pancho Estaba con ustedes25 ¡Gracias!